Bicilinas, preciosas. Vámonos con otro género. ¿Qué trabajamos ya, Carmen? Pierna, brazo, cintura, boquis. Le echamos otra a la cintura, ¿no? No está de más. No creo que estamos ya conformes con nuestro bellísimo cuerpo. Ok. Para mi durísima Gabriela. Vale, mi durísima. Yeah. Esta es por mi total, mi queridina. Ay, te llamo aquí, te veo sufrir. Baila como si fuera la última. Y el señor de la cintura, sáltame. Sáltame, sáltame. Que suavecito, bebé. Taki, 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 taki. ¿Qué te va a hacer? Si no, me gusta mucho, me gusta mucho. Levanta los brazos. Vale, vale, vale. Muy bien. Muy bien. Ahí vamos, ahí vamos. ¡Bailame como si fuera la última! Y enseñame ese besito, que no sé. Un besito, piensa besito, bebé. ¡Bailame como si fuera la última! ¡Bailame como si fuera la última! ¡Venga, titulichina! ¡Suscríbete! 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 Un besito bien suavecito, bebé Daqui, 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 no ¡Hasta, daqui, no, mi chino! ¡Vamos! Yo creo que esto paso bien sencillo Y aunque no me lo veas, de verdad, está ensado Y si trabajas, así siempre está bien Daqui, no está bien, no bailas, no hacen la misma canción ¡Que me paso!